Santa Sofía. Durante casi mil años fue el mayor edificio cerrado de la Tierra. Su bóveda celestial se alza a 180 metros de altura, soportada por arcos que aún hoy en día inspiran admiración por su fuerza y resistencia. Mosaicos de oro cubrían más de 16.000 metros cuadrados de paredes y techos. Santa Sofía se terminó en el año 537. Durante casi mil años, sólo las pirámides la superaron en altura. Está cubierta por una cúpula resplandeciente de 33 metros de diámetro que se eleva a 55 metros sobre sus suelos de mármol. La Estatua de la Libertad podría caber bajo la cúpula y sobraría espacio. La gigantesca cúpula descansa sobre cuatro enormes arcos reforzados por cuatro pilares gigantes y dos semicúpulas. La parte más preocupante son los cuatro arcos. Si alguno de ellos fallase, la cúpula podría derrumbarse. Justiniano adopta la forma rectangular de la iglesia para demostrar su piedad cristiana. Se fija en la cúpula del Panteón de Roma. La cúpula del Panteón descansa sobre una pesada estructura circular. Y Justiniano quiere que su cúpula esté centrada sobre una basílica cristiana rectangular. Justiniano se propuso hacer algo que no se había hecho nunca. Quería fusionar dos estructuras arquitectónicas. Justiniano acudió a dos matemáticos griegos. Antemio de Trales y a Isidoro de Mileto. Justiniano pone a disposición de estos dos profesores 100 contratistas y 10.000 trabajadores, así como la totalidad de las arcas del Imperio Bizantino. El primer desafío era encontrar la forma de sustentar la cúpula, manteniendo debajo un gran espacio abierto para los fieles. La cúpula gigante tenía que sustentarse sobre arcos igualmente gigantes. El peso de la cúpula ejerce la misma fuerza sobre los grandes arcos de Santa Sofía. El arco tiende a abrirse hacia los lados y a caer. Hay que reforzarlos lateralmente, como con un sujetalibros. Construyeron cuatro enormes pilares angulares, gigantescas moles de ladrillo y argamasa, y dos semicúpulas. Esta estructura refuerza los arcos contrarrestando el empuje lateral que genera la cúpula. Los arquitectos necesitaban crear una transición de un círculo a un cuadrado. Y lo consiguieron utilizando lo que se llaman pechinas. Son esas formas triangulares construidas sobre los ángulos del cuadrado. La combinación de las pechinas y los arcos transforma la base circular de la cúpula en un cuadrado. Y las semicúpulas convierten el cuadrado en un rectángulo. Ahora Justiniano tenía todo lo que quería. La planta clásica rectangular de la Basílica, coronada por una monumental cúpula circular. Antemio e Isidoro terminaron Santa Sofía en sólo seis años. En el año 537, el emperador Justiniano y su esposa Teodora presentaron su iglesia al mundo. Todo aquel que entra queda maravillado por su tamaño y por la riqueza de su decoración. Justiniano la bautiza como Aia Sofia, que en griego significa divina sabiduría. Apenas 20 años después de la dedicación de Santa Sofía, la cúpula se desploma durante un terremoto de efectos catastróficos. Cuando se desplomó la cúpula en el año 558, se encargó su reconstrucción al arquitecto Isidoro el Joven, un sobrino del arquitecto original. Para reducir su peso abrió 40 ventanas en la base. Las ventanas tienen dos propósitos. Deshacerse de ladrillos innecesarios, que suponen un peso adicional, y dejar entrar la luz. Esperemos que su majestuosa belleza y su diseño revolucionario la preserven para las generaciones futuras. La Cúpula de 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 la